El despacho de la Primera Dama de Medellín, tejiendo hogares y su proyecto Con Mi Cuerpo Nadie se Mete, vinculó a 28 organizaciones entre públicas y privadas, con el ánimo de empoderar a los niños y adultos en el cuidado y prevención del abuso sexual infantil y adolescente. La profe Shirley de la Fundación Mundo Mejor y su Centro Infantil Viento Fresco replica sus conocimientos adquiridos con el proyecto con una generación más de pequeños infantes. Mi nombre es Shirley Arboleda, tengo 33 años, en estos momentos trabajo para el programa Buen Comienzo, en atención a la primera infancia. Soy madre de una hija de 16 años, fui madre adolescente, en estos momentos tengo una gran pasión y es trabajar para la primera infancia, me encanta. Realmente me apasiona trabajar con la primera infancia porque son esos primeros años donde todo niño recuerda a su primera profe, entonces siempre me ha gustado esa idea de marcar la historia del niño. Y por eso cuando trabajo para la primera infancia trato de hacer estrategias que sean muy simbólicas para los niños y sean vivencias muy particulares que los niños nunca olviden. Entonces, desde hace tres años casi que estoy con Buen Comienzo y que trabajo en este sector, ese ha sido mi propósito, siempre hacer que la vida del niño y la cotidianidad del niño se quede algo de la profe Shirley. De hecho, a los niños que salieron el año pasado todavía vienen con las mamás a saludar a la profe Shirley, entonces por eso me encanta, me encanta trabajar para la primera infancia. Yo creo que el sueño de toda profe cuando tiene esta labor de trabajar con primera infancia es impactar y de una manera positiva. De hecho, el tener recuerdos de la profe de primera infancia o del primer grado en la escuela, cuando uno se desprende de la familia, quisiera que siempre fueran recuerdos buenos. Entonces ese ha sido como mi mayor anhelo, mi motivación de siempre querer hacer algo que pueda impactar la vida de los niños, que pueda tener algo que recordar de manera muy positiva. Entonces, yo creo que ese es el sueño de toda profe. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué más cariño con esto? ¿Te apasiona llegar cada mañana a la labor? Sí. Me ilusiona saber que voy a llegar y voy a encontrar la sonrisa de mis niños, el saludo de los papás, entonces siempre es como la motivación. Aparte de que sé que es mi trabajo y es lo que me da mi sustento, es mi pasión diaria. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Entonces esta es la rutina? ¿Llegar al salón, al aula? Sí. Siempre procuro como saludar a todas las compañeras, porque la relación ha sido muy buena con las compañeras, el ambiente laboral realmente es súper bueno. Entonces llego, descargo mi bolso, me pongo mi delantal, siempre vengo con el uniforme. Y ya preparo algunas cosas que sean para el día, ya sea el material que vamos a poner para que los niños interactúen con él, o acomodar todas las creaciones que los niños han hecho, poner los videos, si ese día le voy a proyectar algún video. ¿Hoy vamos a ver videos? Sí, hoy vamos a ver un video que habla de la prevención del abuso sexual infantil. Casi todas las estrategias que utilizo son muy acordes a la edad, porque en la formación uno se da cuenta que es muy necesario emplear estrategias que sean adecuadas para cada ciclo vital. Todo el lenguaje no es para todas las edades, todas las imágenes no son para todas las edades, todas las experiencias tampoco van a impactar de la misma manera a todos los niños y a todas las niñas. Y cuando uno se imagina una proyección pedagógica, algo en la práctica pedagógica, siempre está pensando en que sea algo que va a impactar, algo que va a dar una enseñanza, algo que se va a quedar en la memoria del niño y que él lo va a poder poner en práctica. Hola, amores. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les fue? Bien. 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 Nos vamos a sentar bien juiciosos mientras son los otros amigos. Uy, qué lindo. Gofe, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a hacer qué? Yo me voy a dar. Gofe, el mamá quería hacerme la fila. ¿Y por qué? Yo quiero hacerme así. Amigos, nos vamos a sentar bien juiciosos, bien hermosos. Vamos a poner el bolso allá, Nico. Tomás, vamos a poner el bolso allá, mi amor. Sofí. Santi, va a empezar la sorpresa. Santi, mira, este video se llama Cuidado con el zorro. ¿Cómo se llama, Antoni? Cuidado con el zorro. ¿A quién le gustan los zorros? A mí. ¿Y a quién le gustan? ¿A quién le gusta venir al centro infantil? Vale. Vale, vale. ¿Usted quién es eso? Es de Salud. Salud lo tenía ahí. Ahorita le podemos hacer. Bueno, empezó la sorpresa, Santi. Empezó la sorpresa. Tenemos que recibir nada de desconocidos. Ah, pero niña, yo paso todos los días por acá. Mientras esperaba su mamá, no tiene nada de malo como en su dulce. Sí, amigo. Acá en el colegio está más algo. Cuéntenme lo que pasó. Y así, le cuentan todo lo ocurrido a su profesora. ¿Cómo? ¿Otra vez visto los perros? Pero parece bueno. Y además, me cae de esperar. El año pasado participamos en un proyecto de prevención de abuso sexual infantil. Se hicieron seis talleres y ahí emplearon diferentes estrategias. Estuvo el cuento, hubo una actividad de rompecabezas, otra con un baúl, haciendo todo referencia al cuidado personal. Y como todos los entes estaban comprometidos a velar y garantizar los derechos de los niños y las niñas. Fue aquí en el centro infantil. Fue en el espacio donde yo estaba con mis niños. Y ellos fueron los directos protagonistas porque la mediadora, la tallerista, hacía la participación de los niños. Fue muy activa siempre. El taller nos dejó varios productos. Una es que los niños tenían la capacidad, luego de los talleres, de contar muchas situaciones familiares. En los que de pronto podía presumirse que hubieran algunos asuntos de abuso sexual. También fueron capaces de revelar algunos asuntos de violencia intrafamiliar. Y personalmente también me dejó muchísimas cosas el taller, como el poder emplear estrategias para seguir trabajando con los niños ese tema. Y a nivel personal, también me dio como algunas herramientas porque para mí era un tabú. Aunque soy educadora hace algún rato, pero para mí eso era un tabú. Por algunas experiencias personales y eso me dio la capacidad como de poder enfrentar también muchas situaciones. Entonces, el proyecto, la verdad, fue muy enriquecedor. Los talleres se dieron a través de Tejiendo Hogares. Y fue como una alianza con la Corporación Cariño. Pero fue un proyecto de mucho impacto en la comunidad, porque es una comunidad de población vulnerable. Niños que viven en inquilinatos, niños que están en exposición de ser abusados, niños que están expuestos al consumo o a ver que otro consuma drogas. Entonces, la verdad, fue muy buena estrategia, sobre todo para este sector. Porque, como decía al principio, es una población vulnerable. Y donde uno ve que siempre se están vulnerando, valga la redundancia, los derechos de los niños. Y las familias no tienen tanta información o lo ven como algo normal, porque es su cotidianidad. Entonces, siempre está pasando, pero nunca, tal vez ha hecho nada. O si se ha hecho, nunca ha sucedido o ha avanzado en ningún proceso. Pero cuando se hizo el proyecto el año pasado, se vieron muchos avances. ¡Gracias!